Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Chocolate News y ¿qué creen? Que estamos aquí con la Generala y su hija que viene a manifestarse aquí al Zócalo por toda la corrupción que hay en el IPN. Bueno, pues como podemos ver, aquí está todo su despliegue. Amiga, danos unas palabras por favor, ¿qué es lo que quieres que la sociedad sepa acerca del IPN? Bueno, yo me llamo Isabel Martínez, tengo 23 años, estudio actualmente en el Instituto Politécnico Nacional, pertenezco a Lecime Zacatenco. El motivo de la manifestación es para hacerles ver a la sociedad la realidad que estamos viviendo triste en nuestro instituto. A partir del día 6 de marzo realizaron varias compañeras y su servidora tendederos de denuncia para reportar la violencia de género, el acoso sexual por parte de profesores y alumnado hacia nosotras. Al momento de realizar este tendedero de denuncias, cancelan clases los directivos en vocacionales y en nivel superior para que los maestros como tal estaban involucrados en estas situaciones pudieran retirar todas las denuncias que había en contra de ellos y los padres de familia no se enteraran. Como nosotros sabemos, en las vocacionales son menores de edad y la mayoría de denunciantes eran ellas. Entonces, cancelan clases y empiezan a arrancar las denuncias y como tal, en Canal 11 no nos quieren dar voz de referente a lo que está sucediendo en el instituto. Segundo, nuestros propios compañeros no nos defienden, se burlan, hacen memes referente a la situación que estamos pasando. Como tal, yo sé que es necesario tener un antecedente ante los directivos o ante los profesores. Yo realicé mi denuncia y lo único que conseguí fue que exhortaran a la parte acusadora que como tal no lo volviera a hacer. A mí sí me mandaron a ETS, a mí sí me afectaron con mis calificaciones y a esa persona sigue impartiendo clases normales y sin ningún tipo de sanción. Lo único que les pido es que por favor nos ayuden a difundir información porque en todas las publicaciones que hay en Facebook las dan de baja al mencionar el Instituto Politécnico Nacional y no se vale porque nosotros no estamos pidiendo nada regalado, tenemos derecho a estudiar y a que se nos respete. Muchas gracias. Y bueno, no podía esperar menos de ti, ya que eres la hija de la generala, realmente piden el respeto y piden el apoyo sin necesidad de hacer desorden y violencia. Muchas felicidades. Tu madre es una gran guerrera por décadas, la respetamos, la queremos y bueno, quien quiera que vea este video, por favor, compártala esta información. Suscríbanse al canal Chocolate News y ya saben, vamos con todo. Vamos a apoyarte. Gracias, gracias Carlos por el apoyo que nos da Chocolate News. Gracias. Quiero decirle a nuestra jefa de gobierno que por favor se castigue el vandalismo. El que ellos hagan justicia no se llama represión. Todo lo contrario, el que la debe que la pague. No puede permitir que sigan agrediendo a las uniformadas. Eso nos preocupa porque son mujeres también y no podemos ver mujeres violentando a mujeres. Tenemos que unirnos todos y no queremos represión, pero sí queremos justicia, que no arriesgue más a las uniformadas. Si algo se jacta el Politécnico es que hacemos manifestaciones completamente pacíficas, jamás afectamos a terceros y creo que es lo que busca esta lucha, no afectar a terceros. Les suplicamos que por favor compartan el video con este hashtag para que todo el mundo se entere referente a la situación que estamos viviendo en el Politécnico y también en otras escuelas porque es un problema en general. Gracias. Gracias.